¡Ay! Lorna, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Esto es...? Trae la Sandy. Ve por ellas. Llegó el momento. El bebé viene. Ve, llámame. ¡Qué tal! ¡Quítanselo ya! ¡Ahora! Creo que ya es hora. Está bien, resiste. No es tan simple, no puedo controlarlo. ¡No! ¡Métanla ya! No estamos listos. Falta tiempo. El bebé no está de acuerdo. Es el especialista en mutantes. Ya lo resolverá. ¡Ah! Vas a estar bien. Estamos aquí. Respira. ¡Intento respirar! Fuge de nuevo. ¡Ah! 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 Siga apujando. ¡Ah! 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 Desde hace mucho conozco a Lorna. Conozco sus poderes. Sé cómo lucen y también cómo se sienten. ¿Por qué estaría haciendo esto? No lo sé, pero estoy seguro. Es ella. No puede ser. No puede ser, pero claro. ¿Qué? Contracciones. Está por tener al bebé. Siga apujando. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 bien, solo debe seguir pujando. Doctor, no la perderemos. No entiende, no es cuestión médica, es un bloqueo mental de algún tipo, sucede a veces. Si no hacemos algo pronto, podría morir. No la veo, ¿tú sí? Espera. ¿Qué ves? Allá, por allá, sigue las líneas de energía. ¿Qué hacen? Nos encargaremos. Debo saber exactamente qué harán, si lastiman a su bebé. Ayudaremos al bebé y a Lorna, debe recordar por lo que está luchando, por lo que todos luchamos, solo haremos eso, lo prometo. Andy, por favor, mírala. Nos necesita. Está bien, háganlo. Lorna, tienes que escucharme ahora. Debes ser fuerte. Te mostraremos por qué estamos aquí. Te mostraremos el amanecer de una nueva era. Oye, Lorna, Lorna, mírame, mírame, está bien. Hoy, conmemoramos una nueva era de paz y prosperidad para toda la raza mutante. Lo logramos, nena. De verdad, lo logramos. Lo viste. Es para ella. ¿Quieres eso? Más que nada. Entonces muéstranos que puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué pasó? Todo está en silencio. La energía se fue. En todos lados. No, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Se murió. ¿Y el bebé? ¿Qué significa, John? Yo no lo sé, hermano. Estábamos tan cerca. No, no, sino ahora. No, no. No, no. Hola, Don. Hola, Don.